El origen de Tarifa se pierde en la noche de los tiempos. A lo largo de los siglos se ha forjado la ciudad tal como la vemos hoy. Sus calles y plazas destilan historia. La historia de los grandes hechos que luego aparecen en los libros y otras que solo forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes, de sus gentes. Todo ello ha conformado cada rincón, cada historia, cada edificio. Nuestro centro histórico formado a través de los siglos de existencia, nuestros barrios de este mundo. La vida de nuestros antepasados, sus penas, sus alegrías. Todo se ha desarrollado en este escenario, en este nuestro pueblo. Con este programa queremos dar a conocer cada calle, cada plaza, cada rincón de nuestro pueblo. Para que todos los tarifeños los conozcamos, porque lo que no se conoce, no se respeta. Y es necesario que nosotros conozcamos y cuidemos el patrimonio que nuestros antepasados nos han legado. Y que tenemos la obligación de transmitir a las futuras generaciones de la mejor manera posible. En este primer programa lo dedicaremos a la popular plaza de Santa María, la que conocemos como la Ronita. Corría el siglo X cuando el terramán III, califa de Al-Ándalus, se percató de la importancia geoestratégica de Tarifa y el estreso de Gibraltar. E hizo levantar la imponente fortaleza con el fin de defenderse de posibles ataques de los norteafricanos. En el año 960, como dice su placa fundacional, fue terminado el castillo que conocemos como el castillo de Guzmán el Bueno. A partir de la fortaleza y a través de los tiempos, se fue ampliando el espacio urbano hacia el este hasta convertirse en una pequeña ciudad, la Almedina. Esta fue la primera zona habitada de Tarifa, que estaba situada en la estrecha meseta existente entre el mar y la vaguada formada por el río Angorrilla, que en esos tiempos discurría por lo que hoy es la Calzada. El centro de esa zona era lo que hoy conocemos como la Plaza de Santa María. El centro de la Almedina Centro y origen de la Tarifa musulmana. No vaya a pensaros que en el tiempo que estamos nosotros ahora viendo, siglos XI y XII, el aspecto de esta plaza es la que tenía entonces, ni mucho menos. Hay que pensar que en ese tiempo esto era un espacio en el que habría algunas viviendas, tiendas, alóndigas, zocos y algún sitio para rezar, poco más. Pero esta era esta pequeña ciudad, la que los árabes hicieron una vez construido el castillo de Santa Catalina, prolongaron hacia el este. Mientras que en esta zona, en los alrededores, lo que había eran campos, valles, algunas colinas y un río pasando, el río Angorrilla, pues aquí justamente donde estamos se estaban dando los primeros signos urbanos. El poblamiento que habría aquí entonces sería muy reducido. Esto sería una aldea de pescadores con una guarnición militar. Aquí vendrían los campesinos y los pescadores a vender sus productos. Traerían naranjas de Guadalmesí, dátiles, granadas, boquerones, jureles, sardinas, lo que cada uno tuviera. Los límites de la Almedina eran los que ahora voy a comentar. Mirad, en el norte, esa parte de allí, el norte, limitaría la Almedina con lo que hoy es la calle Guzmán el Bueno. Seguiría, continuaría por el este, bordeando también la calle Guzmán el Bueno hasta llegar al Miramar. Luego, en el sur, el límite estaría en el mar, justamente lo que hoy es la calle María Coronel, que todo eso sería mar. Y luego el oeste sería el castillo de Santa Catalina. Ay, perdón, el castillo de Guzmán el Bueno. Esos serían los límites de esta ciudad de la Almedina. Los primeros testimonios que se conservan y que dan fe de este incipiente urbanismo los encontramos escritos por algunos geógrafos viajeros árabes. Alidrisi, en su obra, decía que este lugar tenía zoco o mercado para los productos agrícolas y artesanales y fondas para los mercaderes, al ser tarifa un lugar obligado de paso para los comerciantes de algunas rutas de comunicación del sur de Al-Andalus. También tenía alóndigas y baños para el reposo y deleite de los visitantes y lugareños. En el siglo XII, otro geógrafo árabe, Azuri, hablaba en su obra de la actividad pesquera de los atunes que se realizaba en tarifa, lo que nos lleva a pensar en esta actividad económica tan importante para nosotros y que ha perdurado hasta nuestros días. La Almedina tenía una muralla que rodeaba toda la ciudad. Los límites que yo acabo de comentar estaban todos rodeados por una muralla defensiva. La muralla empezaba justamente aquí, en el castillo de Guzmán, daba la vuelta por los límites que hemos dado y terminaba justamente otra vez en el castillo de Guzmán. Esa muralla era almorávide, o sea, de finales del siglo XI y principios del siglo XII. Los almorávides eran un pueblo nómada que venían del Sahara. Eran a estos que estaban con un velo que les llegaba hasta los ojos. Hoy podemos ver, porque siguen esta costumbre actualmente, por ejemplo, los tuarés. Pues estos almorávides fueron los que conquistaron España y llegaron también a Tarifa, evidentemente, a finales del siglo XI, en el año 1090. Con lo cual, ellos fueron los que hicieron la muralla. Estaba hecha con tapial, la muralla, que esto era una argamasa de cal, arena, yeso, piedras pequeñas, restos de cerámica. Esto era de lo que estaba hecha la muralla. Se conserva un lienzo de la muralla de la Almorávide, que va desde el castillo de Guzmán hasta la torre del Miramar. Todo ese lienzo, que se ve perfectamente desde la calle María Coronel, hoy, es un lienzo ya restaurado, pero se conserva. El resto de muralla, pues ya no la vemos. ¿Por qué? Pues porque cuando ya perdió, llegó un momento en que la muralla perdió la función defensiva, porque la ciudad se fue ampliando, entonces esa muralla desapareció, en algunos lugares queda desde luego, pero cuando ya perdió la muralla defensiva, la muralla quedó imbuida, digamos, dentro de las construcciones y de las viviendas que se estaban haciendo. Esta muralla de la Almedina tenía, conservamos dos torres. Una es la torre de Santa María y la otra la torre del Miramar. La torre de Santa María también se llama torre de la Atalaya, por las vistas tan espectaculares que tiene. En la zona oeste de la torre de Santa María empieza ya el muro del castillo de Guzmán, que terminará en la torre de Guzmán, el vuelo. Y la torre del Miramar, pues es una torre esquinera, formaba el ángulo, cerraba la muralla por la parte sureste de la Almedina. Es una torre de grandes dimensiones, puesto que llega, tiene hasta 15 metros de altitud. Pues de toda esta muralla que hemos estado hablando, que cerraba la Almedina, se conserva perfectamente la puerta de la Almedina, que es la entrada, la puerta de entrada comunicaba el exterior con la ciudad. Es una puerta monumental, como estamos viendo aquí, de unas características impresionantes y muy bien conservadas. Tenía por dentro un sofisticado sistema, digamos, que permitía, mediante unas rampas, acceder a la parte de arriba, la parte de la plaza, puesto que eso estaba más bajo. Además, también permitía el acoso de los enemigos, los posibles enemigos que pudieran asaltar la ciudad. Esta puerta tiene la entrada en recodo, que se ve perfectamente dentro, como pasa en casi todas las construcciones árabes. En el castillo de Guzmán el Bueno, pues también lo tenemos. Es una puerta en la que se accede y no tiene la ciudad allí, sino que hace un recodo para dificultar también los posibles ataques que pudieran venir desde el exterior. Hoy, esta puerta de la Almedina está incluida dentro de un establecimiento, de un barco. Bueno, pues la Plaza de Santa María es uno de los lugares de tarifa que más ha cambiado su nomenclato, o sea, que se le ha llamado de diferentes formas en función de los acontecimientos históricos o de la ideología política de las clases dirigentes. La primera sección que tenemos de esta plaza es que se llamó Plaza de Santa María, en honor a la iglesia que está aquí dentro del castillo al lado. También se le llamó Plaza Alta. Pero en el año 1812, que se establecieron las Cortes de Cádiz, promulgaron un decreto en el que decían que todas las plazas, la plaza principal de todos los pueblos, tenía que llevar el nombre de la Constitución, la Constitución de Cádiz, que salió de esas Cortes. Con lo cual, a partir de 1812, esta plaza se llamó Plaza de la Constitución. Pasó el tiempo y, por ejemplo, en septiembre de 1868, se produjo una revolución en España que destronó a la reina Isabel II. Pues a partir de 1868, esta plaza se llamó Plaza de la Revolución. Hay una placa que nos recuerda el nombre de esta plaza. Luego, a principios del siglo XX, reinaba en España Alfonso XIII y le cambiaron el nombre. Esto fue la plaza entonces de Alfonso XIII. Entonces, era una plaza empedrada. Repito que no penséis en ningún momento que la plaza era tal como nosotros la vemos hoy. Esa plaza entonces estaba empedrada y, para acceder a la calle Guzmán el Bueno, tenía dos accesos. Una era, por la parte de la derecha había una rampa y, por la parte de la izquierda, una escalera. Luego, en los años 20, se construyó el edificio que tenemos aquí enfrente. Entonces, era el Colegio Miguel de Cervantes, que hoy es la biblioteca municipal. Pues, eso fue en el año 28, 1928. Entonces, aprovechando que arreglaron, construyeron el colegio, pues, remodelaron la plaza entera. Entonces, sí que le dieron el aspecto actual, el que nosotros conocemos. Hicieron estos preciosos jardines, construyeron una fuente, una fuente estrellada con ocho puntas. En cada punta hay una ranita, que por eso, popularmente, la conocemos todos como la plaza de las ranitas. Desde entonces, esta plaza tiene un aire árabe, debido a la fachada de la biblioteca, a los jardines, a las fuentes, que son tan del gusto de los musulmanes. Hoy, seguimos llamándola con el mismo nombre que aún en la que empezó, plaza de Santa María. Porque, en honor, repito, a la iglesia de Santa María, que está aquí, dentro del castillo. Pero, popularmente, todos la conocemos como la plaza de las ranitas. En la actualidad, podemos observar el diseño constructivo que se realizó durante la República en la década de los años 20 del siglo pasado, concretamente, en 1928. En el centro, una fuente de cerámica con forma de estrella de ocho puntas y una ranita en cada una de ellas, alicatada con losetas de dibujo geométrico y que está situada en el centro de un hermoso jardín. En este programa que estamos hablando del barrio de la Almedina y de la plaza central, lo que es la plaza de Santa María, no podemos pasar por alto el protagonismo que tuvo esta plaza en siglos pasados cuando todos los acontecimientos se festejaban aquí en esta plaza. Sí que hemos hablado ya del papel que tuvo como centro, origen de la Almedina, que los árabes prolongaron del castillo hacia el este y su papel, su función como lugar de vivienda, de tiendas y de zoco, de alguna de estas cosas, pero el aspecto festivo no lo hemos hablado. Para ello, tenemos la suerte de contar con un investigador, historiador y muy amante de tarifa, yo lo considero tarifeño, como es Andrés Sarriá. Él es doctor en historia, especializado en historia moderna y de sus numerosos artículos y libros que tiene sobre tarifa. Hay uno que se llama Fiestas y Toros en tarifa, en el que nos describe de una manera muy minuciosa todos los detalles relacionados de esta plaza de Santa María con los festejos. Buenos días de todo, Andrés. Muy buenos días. Gracias por acudir a este requerimiento que te hice para que formaras parte de este primer programa sobre las calles de tarifa. Como tú sabes, para mí es un placer estar aquí y poder hablar de lo que a mí también me gusta mucho, que es la historia de tarifa. Bueno, ya hemos contado, hemos situado un poco del barrio de la Almedina, aquí la plaza que era el centro de la vida en aquel momento, sabemos también que en 1292 Tarifa fue conquistada por el rey cristiano Sancho IV y a partir de ahí ya se consideró la tarifa cristiana. Pasó el tiempo y llegó un momento en que esto era, repito, el centro de la plaza mayor de Tarifa, donde todos los acontecimientos se celebraban aquí. ¿Por qué, Andrés, crees que eligieron este lugar para celebrar todo? Bueno, esto fue centro, digamos, en la época musulmana, esta plaza, pero con el paulatino aumento de la población, esta plaza quedó un poquito excéntrica, es decir, no ya en el centro de la población, que, como bien sabemos todos, se desplazó ladera abajo y luego en la ladera opuesta hasta llegar a la puerta de Jerez. Y entonces esta plaza realmente no se quedó en el centro de la población y eso fue un, digamos, un problemilla para que la gente acudiera por la incomodidad del acceso. Entonces, efectivamente, esta ha sido siempre la plaza más grande, plaza mayor de Tarifa, pero en el sentido de extensión, no en el sentido que se le da en Castilla a las plazas mayores, que son el centro de la vida urbana. En este caso, al ser una plaza que no estaba en el centro de la población y acudir a ella era algo dificultoso, pues no era el centro de la vida urbana realmente, ¿no? Ese centro de la vida urbana se concretó en lo que es la esplanada de San Mateo, en la puerta de la iglesia de San Mateo, que, como sabemos, fue iglesia mayor a partir de mediados del siglo XVI y la vida, digamos, de actos varios, mayormente religiosos y tal, pues se desplazó allí. Pero esta plaza sí es verdad que tenía unas características idóneas para hacer festejos y por eso, a lo largo de los siglos, se han celebrado aquí aquellos festejos que necesitaban un espacio como el que tenemos, amplio como el que tenemos aquí, que en el resto del casco urbano no hay, por falta de espacio para viviendas, ¿no? Y efectivamente aquí es donde se celebraban aquellos festejos que necesitaban más espacio, como son las corridas de toros. Claro, claro. No, eso es lo que yo te voy a preguntar, que aquí lo más característico, porque además en aquellos tiempos cualquier celebración terminaba con los toros. Entonces, esto fue, en principio, el coso, digamos, donde se lidiaban las reses. Entonces, ¿por qué no nos explica? Vamos a ubicarnos, digamos, en aquel tiempo, pensar que la plaza de Santa María no es lo que nosotros estamos viendo ahora, puesto que la semblanza que tenemos aquí es de 1920. Anteriormente no existían ni estos jardines, ni la fuente, ni nada. Entonces, ubícanos tú en aquel momento en el que, ¿cómo estaba esta plaza? ¿Y cómo se preparaba? Porque además, aquello era una cosa, no es que esto estuviera establecido para una corrida de toros, sino que lo hacían, lo improvisaban, preparaban todo y después lo desmontaban. Pues, ¿por qué no lo explica, Andrés? Efectivamente, la plaza no estaba, ni mucho menos como la conocemos ahora, este jardín que tenemos aquí tan bonito, se construyó a comienzos del siglo XX, en 1928-1930, y antes lo que había era una esplanada absolutamente diáfana, digamos, sin ningún impedimento, porque efectivamente esta plaza había quedado para hacer ese tipo de espectáculos como son las corridas, ¿no? Corridas o alguna otra, festejos también, ¿no? Que ahora explicaremos. Las corridas aquí estuvieron, se estuvieron haciendo hasta 1820. A partir de ahí ya se desplazó el sitio de montar la plaza de toros provisional, hasta que se hizo la plaza permanente en 1889, como todos sabemos que es la actual, que queda, tenemos actualmente, ¿no? Pero hasta 1820, efectivamente, aquí se hacía corrida de toros en plaza cerrada, montada provisionalmente de madera. Se, ya digo, se estaba completamente diáfano, no había ni árboles ni nada, y era, sí. Parece ser que era un sitio muy abandonado, ¿no? Con muchos escombros. Correcto, sí. Era un sitio, ¿entonces lo limpiarían? Lo limpiaban. Alrededor de la plaza, bueno, estaba el pósito, que se construyó a finales del siglo XVIII, y primeros años, primerísimos años del siglo XIX, por cierto, con algunos materiales del destruido convento de la Trinidad, que se hizo luego en Mercado. El pósito, hasta esa época, era como la mitad de lo que ahora tenemos, en aquella esquina, pegando al callejón del castillo, y este hermoso edificio que tenemos, que es una lástima que no esté mejor aprovechado, por cierto, porque tienes un edificio majestuoso, ¿no? Una historia y tal. La biblioteca no existía, esto también de comienzos del siglo XX, 1828-30, efectivamente. Aquí, en el entorno, lo que es alrededor de la plaza, estaba muy abandonado, solares hechos escombreras, sino directamente muladares. Esto, pues la verdad que era una porquería, como en algún sitio se detalla, ¿no? Y lo califica así, una verdadera porquería. Pero para esas ocasiones, por supuesto, se adecentaba, se limpiaba lo que se podía limpiar y se montaba una plaza provisional de madera. Se rodeaba, normalmente, podemos pensar que las plazas de toros siempre han sido redondas, pero eso no es cierto, las plazas redondas han surgido desde la segunda mitad del siglo XVIII, porque antes, normalmente, las corridas se hacían en las plazas del pueblo o de la ciudad. Se adaptaba a la forma de la plaza mayor, normalmente se hacía en la plaza mayor, que solía tener forma rectangular, cuadrada o más o menos rectangular, o de otra forma, pero no solía ser redonda. Tenemos esa idea de que la plaza de toros siempre ha sido redonda y no ha sido así. Entonces, se montaba la plaza provisional de madera, pues ajustándola a este contorno, ¿no? Me imagino que diferenciarían entre lo que era el espacio para la litia, ¿no? Correcto. Y la zona para que las personas lo vieran. Correcto. Como podemos observar, esta plaza tiene una amplitud suficiente de sobra para dejar sitio para el coso y las talanqueras que definían el coso y por detrás se montaban unos tablones, unas cajas que llamaban, para los espectadores, efectivamente. Todo eso de madera, claro. Los espectadores, había, creo, ¿no?, que ponían como unos andamios con escalonado para que hubiera algunas personas que pudieran ver la corrida sentado. Correcto. Pero había, eso había que pagarlo. Había que pagarlo. Entonces, la persona que no tenía para pagar eso, ¿estarían por aquí también viendo la corrida? Bueno, hay que aclarar que en Tarifa el festejo de toros tiene, digamos, dos modalidades. Una modalidad popular, que era la suelta de toros por las calles, eso era lo popular y ahí, lógicamente, no había que pagar, nadie tenía que pagar para ver el espectáculo, que era un riesgo, un peligro total, porque había heridos, muertos, etcétera, ¿no? Y esa era la versión popular, ¿no? Pero la plaza de Santa María estuvo un poco al marco. Correcto. La plaza de Santa María, aquí se hacía lo que se llamaba fiestas reales de toros y esas fiestas reales de toros en ellas había que pagar. No todo el mundo podía pagar en tarifa, entonces, realmente, como negocio era un desastre, una ruina. Se montaba, efectivamente, para el público, pero no acudía suficiente gente pagando para costear lo que realmente valía esto. Entonces, era una ruina para el ayuntamiento, que es el que tenía que cargar con los gastos. Mira, ¿qué tipo de toreo se daba aquí, Andrés? ¿Tipo de capeo? Bueno, yo entiendo muy poco de toros, desde luego, pero pienso, ¿qué tipo sería? ¿Capeo, garrocha? Pues aquí, lo que se llama fiestas reales de toros, normalmente se hacía a caballo. Hay que pensar que las fiestas de toros, las fiestas reales de toros, han sido, desde su inicio, un juego que llamaba de nobles, de la nobleza, porque los caballeros, como su nombre indica, son los que iban a caballo. Y un caballo, pues, no lo podía tener cualquiera. Era un artículo absolutamente de lujo, como si dijéramos ahora, tener un porche, digamos, ¿no?, un yate, ¿no? Entonces, no cualquiera, eran nobles, nobles y además con dinero, porque no todos los nobles se podían costear. El acudir a torear y los gastos que conllevaba, porque tenía que ir con su traje y dar, en fin, dar la nota de nobleza, ¿no? Entonces, era un espectáculo, en principio, de la nobleza. En Tarifa, tiene una particularidad. Aquí, en las fiestas reales de toros, el ayuntamiento solía pedir que los nobles, normalmente se acudía en primer lugar para participar en esa fiesta real, estamos hablando de siglos atrás, ¿eh? No ya en el siglo XIX. Los nobles militares eran al mismo tiempo regidores. Entonces, se solía pedir, en primer lugar, a los regidores, y el propio corregidor, incluso, ¿no?, participaba en esta fiesta de toros a caballos, ¿no?, o sea, toreando. Eran militares. Y este ejercicio, digamos, de rejoneo, o con la garrocha, o, en fin, jugar con el toro, se tomaba como una especie de adiestramiento militar, porque, efectivamente, estos regidores o no regidores, nobles, solían ser capitanes de alguna compañía, o no tenían por qué ser el jefe de la compañía, pero eran militares y que iban luego, en las milicias ciudadanas o tal, iban a guerrear, iban a la guerra con sus lanzas, con sus espadas, etc., ¿no? O sea, que era, en un principio, la fiesta de toros, el juego con los toros, era un adiestramiento, una actividad de entrenamiento militar, ¿no? Aquí en Tarifa, hablando de todo esto, pues, había ganado importante y esto me lleva un poco a pensar en la figura del pionero de los toros de Lidia en Tarifa, como fue Marcos Núñez Temblador, que, por cierto, tiene su casa muy cerca de aquí, en la calle, lo que hoy es la calle Aljaranda. De Núñez Temblador, bueno, hay mucho que contar, pero así con respecto a lo del ganado de Lidia, ¿qué nos puedes decir? Pues, mira, Marcos Núñez Temblador, que era de Jerez, se asentó aquí ya a mediados del siglo XVIII, fue, efectivamente, se tiene como el pionero de la ganadería de Lidia en Tarifa, pero hay que decir que antes de venir él, aquí había mucho ganado y muchas ganaderías, muchos ganaderos, que no eran ganaderos de Lidia, pero es que hay que pensar que hasta segunda mitad del XVIII, por ponerle una fecha, el ganado que se lidiaba en las plazas de toros no procedía de ganadería de Lidia específica, sino de ganaderías normales, digamos, de ganado vacuno, y de ese ganado vacuno se seleccionaba, pues, X ejemplares, toros, y esos se mandaban a la Lidia, a las plazas que sean. Y antes de venir Marcos Núñez Temblador, ya existía aquí esa, digamos, ganadería, que se mandaba toros a otras plazas, claro. Sí, sí, ganado vacuno había aquí mucho, yo creo que a lo mejor él fue el que institucionalizó, de alguna manera, he oído que traía el ganado de Marruecos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí fue cuando ya se hizo, hizo toda una saga de ganaderos muy influyente en la vida de Tarifa. Bueno, Marcos Núñez Temblador, efectivamente, es el iniciador de una saga de ganaderos que llega hasta hoy, hasta nuestro. Hoy, incluso este año, en la feria de Pamplona, creo que han hecho mucha, han tenido mucha importancia, los toros de la Palmosilla. Los toros de la Palmosilla, efectivamente. El ganado de Lidia de Tarifa, pues tiene una fama merecida desde hace ya muchos siglos, mucho tiempo. Marcos Núñez Temblador fue un personaje muy importante en la historia de Tarifa, en la historia de la ganadería, y a partir de ese apellido, digamos, han surgido distintas familias que siguen, pues, teniendo su importancia en Tarifa, como todos sabemos, y en la ganadería de Lidia, concretamente, vamos. Es un personaje, está estudiado, en la biblioteca hay un voluminoso libro sobre la familia, escrito por Curro Núñez, que vive toda la vida. Sí, un descendiente suyo, claro. Un descendiente suyo, voluminoso, y ahí, que quiera, se puede informar. Fue un personaje, vamos, novelesco, por una, muy emprendedor, negociante, bueno, desde Marruecos se supone que trajo miles de cabezas de ganado, traía Tarifa, tenía propiedades, y ahí lo llevaba para que se recuperaran, y luego los llevaba hasta Portugal, por ejemplo, llevaba ganado de Lidia, o sea, que por toda Andalucía. Además, era abastecedor de carne, de ganado, de vaca, a muchas ciudades de Andalucía. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, o sea que... Tenía un amigo que era José Borrajo, me parece, ¿no?, que era el propietario de barcos, y era el que le ayudaba, de alguna manera, a traer el ganado, ¿no?, aquí a Tarifa. Sí, era tarifeño, y, efectivamente, entre ellos hicieron un tándem de negocios que se forraron, ¿no?, como diríamos hoy día. Ganó muchísimo dinero, muchísimo dinero, tanto uno como otro, y, bueno, hacia 1770 y poco se hizo este palacio que tenemos aquí justo al lado, ¿no?, la Casa de los Núñez, ese. Mira, centrándonos ahora ya un poco más en las corridas de toros que se hacían aquí en la Plaza de Santa María y todo esto, me da a mí por pensar qué motivos había para que aquí se hicieran las corridas de toros. Me imagino que las corridas de toros estarían muy unidos, bueno, todos los festejos a acontecimientos religiosos, en primer lugar, ¿no?, eran, el ayuntamiento costeaba, creo, ¿no?, algunos días festivos, el Corpus, San Mateo, la Virgen de la Luz, en fin. Cuéntanos algo de esto, Andrés. Pues, efectivamente, las corridas de toros, los festejos de toros, porque no tiene que ser corridas, digamos, más o menos formales, sino festejos en general, sueltas de toros por las calles, por ejemplo, se solían hacer con algún motivo, por algún motivo. A veces, incluso ya, pues tampoco había que tener muchos motivos, porque había gente, había gente para todo, como decía un famoso torero, hay gente para todo. Y había gente que soltaba una vaquilla, un toro, por simple diversión, o sea que tampoco... Era la diversión del pueblo en aquel tiempo, ¿no? No había otra cosa de festejo, eran los toros por medio, claro. No había mucho donde elegir, efectivamente, los toros eran prácticamente lo único que había, digamos así, con más... de más festividad para la gente, de más... porque no había fiesta, no había... bueno, fiesta había, lógicamente, pero no fiesta de diversión, no había divertimento, los toros a los que se recurría siempre. Efectivamente, las fiestas religiosas eran uno de los motivos principales de toda la vida, ¿no? En principio, las dos fiestas oficiales de Tarifa, como en muchas partes de España, era el Corpus, eso era sagrado, el Corpus era en todas partes, y luego el patrono local, ¿no? que es San Mateo, ¿no? Estas eran las dos fiestas religiosas oficiales, la Virgen de la Luz es posterior, y... a los días de San... del Corpus y de San Mateo, efectivamente, se hacían fiestas, se terminaba todo el... digamos, la festividad del Corpus y de San Mateo, se solía terminar con un festejo de toros, ¿vale? pero también, pues, dependiendo si el ayuntamiento tenía posibles o no en ese momento, de modo que había veces que no se celebraba, no había fiestas de toros, porque el ayuntamiento no podía costear, no podía costear a eso. La Virgen de la Luz es posterior, como sabemos, la Virgen de la Luz es declarada patrona a mediados del siglo XVIII, aunque antes ya se traía aquí para rogativas y tal, pero a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, el haber, el hacer corridas con motivo de la festividad de la Virgen de la Luz comienza realmente cuando empieza la Feria de Tarifa, que es en el año 1835 que se hace la primera feria, ¿vale? a partir de ahí digamos que no es que los toros se hagan en honor a la Virgen de la Luz, sino que se aprovecha esa festividad de fiestas patronales y se organizan corridas porque lógicamente hay más público, ¿no? Eso es. Bueno, también, de alguna manera está bien puesto por el gobierno para celebrar cualquier motivo real, o bien un nacimiento de un príncipe o matrimonio, ¿no? Cualquier, por ejemplo, con Felipe V, creo que fue, hubo aquí muchas fiestas cuando fue entronizado. Sí, sí. Efectivamente, normalmente el gobierno o el Consejo de Castilla solía mandar circulares a los pueblos, a las ciudades y a los pueblos, dando cuenta de que se había entronizado al rey y tal y que se festejara con todos los posibles dependiendo de cada pueblo, ¿no? Pero que se hacía mucho hincapié en que se festejara con actos religiosos y lúdicos y dentro de esos actos lúdicos pues no podían faltar los toros. Efectivamente, con Felipe V, cuando asidió el trono, cuando nace el príncipe, también es otro motivo que se hacen festejos, se celebran y los toros y los toros se recurren a ellos, efectivamente. Pero hay otras ocasiones, ¿no? Con la entronización de otros reyes o nacimiento de príncipe. Pero insisto en que en tarifa debido a la falta de medios del ayuntamiento pues no siempre se cumplía y entonces pues bueno, se hacía lo que se podía, ¿no? Unas veces sí, había toros, otras veces no. También, por ejemplo, había otro tipo de motivos más sociales, Como de ayuda, por ejemplo, el ayuntamiento era el que se hacía cargo de la casa cuna, entonces, desgraciadamente había muchos expósitos, tenían que alimentarlos, dar las medicinas. Me imagino que todo esto el ayuntamiento de alguna manera celebraba corridas de toros para sufrir gastos, para los militares también, ¿no? Bueno, hay que decir que a algunos a lo mejor les sorprende, pero en España ha habido prohibiciones de correr toros, o sea, de las corridas, mucho antes que ahora que parece que no ha habido antes ese tipo de decretos, ¿no? De legislación. En España ha habido legislación antitaurina, digamos, prohibiendo las corridas de toros o con toros de muerte desde prácticamente desde el principio del siglo XVIII que es cuando viene Felipe V que fue el primer borbón de la dinastía actual que vino a España que como sabemos viene de Francia, ¿no? Francesa, ¿no? Y entonces pues sus ideas no casaban mucho con lo que ellos consideraban un juego de bárbaros. Entonces, desde el mismo Felipe V al comienzo del XVIII el mismo Felipe V no le agradaba demasiado esto y los prohibió en principio en los alrededores de Madrid. Pero en años posteriores, en ese mismo siglo XVIII hubo varios decretos prohibiendo en principio toros de muerte, etcétera, pero a lo que íbamos es que dejaba una ventana abierta y esa ventana abierta era que se prohibía esta fiesta de toros con toros de muerte salvo si esos festejos, esas corridas tenían un fin digamos de beneficencia por ejemplo para ayudar a los a la casa de misericordia a los niños huérfanos ¿no? a las casas cunas y por ahí es por donde digamos que sobrevivió las corridas en España ¿no? porque en otros sirios como en Portugal eso se prohibieron los toros de muerte ¿no? pero en España sobrevivió porque se podían hacer toros digamos corridos con toros de muerte porque si no había toros de muerte digamos que perdía esencia ¿no? la corrida ¿no? como actualmente también hay esa discusión ¿no? que si no se mata el toro en la plaza pues ya pues no no es lo mismo se pierde eso ¿no? entonces por ahí es por donde digamos que las corridas en España se mantuvieron en el tiempo ¿no? y las corridas que se hacían finales del 18 comienzo del 19 eran siempre con la excusa de que parte del beneficio iba para la casa de misericordia por ejemplo la primera feria en Tarifa como acabo de decir fue en 1835 donde está el mercado de abastos y se hizo hubo que pedir permiso al gobierno indicando que los beneficios o parte de los beneficios después de los gastos iban dedicados a la casa cuna y así a continuación todas las demás corridas es decir que tenía que tener esa excusa digamos de que los beneficios iban destinados a un fin de beneficencia ¿no? porque si no no le daba permiso el gobierno mira Andrés estamos hablando de esta plaza como claro que fue la propia para hacer corridas de toros pero aquí donde nosotros estamos también se han hecho otro tipo de festejos ¿no? por ejemplo tú en tu libro cuentas de que se hacían juegos de cañas juegos de máscaras ¿qué eran esos juegos de cañas? pues mira el juego de cañas puede el nombre inducir un poquito a error no se jugaba con cañas el juego de cañas solía acompañar a la fiesta de todas las corridas normalmente no se hacía juego de cañas si no era cuando había una corrida el juego de cañas se hacía después de las corridas el mismo día o un día después y este juego de cañas lo solían hacer los mismos digamos rejoneadores o toreros que solían ser como he dicho antes de la nobleza estamos hablando de siglos pasados ya a finales de 18 comienzo de 19 la nobleza ya pues no era lo mismo ya no era la que hacía el rejoneo ni mucho menos ya era más el pueblo ¿no? es decir que el toreo a finales de 18 ya era digamos una profesión ¿no? entonces ya como todos sabemos los nobles no se dedicaban al toreo por dinero porque eso era una deshonra para ellos ¿no? estamos hablando de siglos pasados el juego de cañas lo practicaban los nobles a caballo lógicamente entonces era como una especie de cuadrillas que se organizaban que podía hacer ya digo podían hacer los mismos personajes que habían toreado o no normalmente el ayuntamiento pedía a los nobles de la ciudad que participaran y con sus caballos y hacían cuadrillas de 4 de 6 de 8 de 10 depende de la capacidad económica del ayuntamiento y la extensión de la plaza más o menos participantes o no y normalmente se hacían con dos cuadrillas y esas cuadrillas digamos que ataviados con trajes más o menos lujosos y se armaban con un escudo en su mano izquierda y una especie de lanza que no era de caña sino que era de madera bien dura en forma de lanza y el juego consistía en correr las dos cuadrillas una enfrentada a la otra y entonces en un una vez se tiraba una cuadrilla tiraba a la que iba al contrario y esa se defendía con su escudo y a la vuelta pues al revés la cabrilla que se había defendido le tiraba a la otra ya digo era un juego un poquito peligroso por no decir bastante peligroso porque había heridos y muertos y el público que también había público era un juego espectacular ¿no? era un juego espectacular imagino que muy vistoso ¿no? porque por lo visto la vestimenta era muy muy vistosa por eso digo bueno aquí en Tarifa el ayuntamiento llegó a comprar esa vestimenta la tenía guardada y se la proveía a los que iban a participar a los que el ayuntamiento invitaba a participar en ese juego de caña ¿no? pero el juego de caña como yo digo es un es una actividad de la nobleza y a partir del siglo 10 de mediados del siglo 17 ya pues no eso se tenía olvidado ¿no? y bueno también esta plaza ha sido escenario de la feria real ¿no? en algún momento sí efectivamente bueno como estamos viendo la plaza reúne unas condiciones muy apropiadas para montar aquí una feria ¿no? efectivamente a mediados del siglo XIX como ya he comentado antes la feria en Tarifa empezó en 1835 y en un principio pues se montaba en el centro el calle de la luz hacia afuera hacia Puerta de Jerez calle Batalía del Salado o calle Real que se llamaba entonces ¿no? pues ahí tenía pues sitio más que de sobra pero en algunos años algunos vecinos pidieron que se montara aquí en la plaza de Santa María ¿no? y efectivamente al menos al menos en dos años se montó aquí no sabemos si nada porque la documentación no aparece en más años pero al menos en dos años sí que fue en 1859 y 1862 ¿no? el problema de que no se hiciera aquí la feria en más años porque espacio yo creo que hay para aquellas ferias de entonces ¿no? que eran ferias más o menos reducidas ¿no? como ahora que hay tantos cacharritos entonces no había ni muchísimo menos ¿no? había cuatro puestos puestecillos digamos y poco más ¿no? o sea que lo importante en aquellas ferias de antaño estamos hablando del siglo XIX era la feria de ganado porque la feria realmente el nombre feria es de feria de ganado lo otro se llamaba velada por eso en los carteles suele aparecer feria y fiesta o feria y velada porque la feria realmente es la feria de ganado lo otro es la velada o fiestas ¿vale? la feria de ganado iba diciendo se hacía en los alrededores de lo que ahora es la plaza de toros es decir que llamaban entonces molino de viento es decir de la plaza de toros hacia acá ¿no? que era un descampado ¿no? en el siglo XIX pues ahí se hacía la feria de ganado ¿no? entonces el que aquí no en la plaza esta no se hiciera más que esos dos años en principio que yo tenga conocimiento el motivo era que primero que aquí si te coge un día de levante fuerte pues a ver quién aguanta aquí ¿no? y segundo y mayormente esto la feria de ganado que es lo que realmente a los que venían a Tarifa les interesaba queda muy distante entonces pues esto quedaba un poquito que no no bueno yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando pero es que con Andrés tan ameno contándonos todas estas cosas de Tarifa que el tiempo se nos va rápido y a mí que me encanta así que Andrés yo bueno muchísimas gracias por habernos dado tantos datos tantos detalles de de esta plaza que estamos en este programa hablando de la plaza de Santa María del barrio de la Almedina yo te doy muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y sobre todo gracias por tanta por tantos datos tantas las charlas que nos has dado tan tan instructiva y te emplazo para para otros posibles programas venideros que también pueda intervenir y nos siga dando tus explicaciones sobre la vida de de Tarifa a vuestra disposición por supuesto y desde luego siempre será un placer gracias Andrés esperamos que este programa haya servido para conocer un poco mejor nuestro pasado nuestra historia y nuestro presente conocer lo que somos de dónde venimos y lo que nos han legado los que nos percibieron en la historia de nuestro pueblo es el deseo de todos los que colaboramos en la edición de este programa Callejeando por Tarifa es nuestro deseo que al conocer mejor nuestro pueblo respetemos más y mejor lo que la historia nos ha dejado se aprende a respetar lo que se conoce lo nuestro Tarifa tiene una gran historia y los tarifeños debemos estar orgullosos de los que nos han dejado ndes Gracias por ver el video.